Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir K. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial de maquillaje para Halloween. Es un tutorial como de lobo o perro, no sé qué es esto, no me pregunten. Espero que te guste mucho. La verdad fue muy, muy sencillo de hacer, no necesitamos muchos productos. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Vamos a empezar aplicando corrector como nuestra base y lo difuminamos con el dedito. Ahora vamos a tomar una sombra color piel y sellamos el corrector para que nos duren más las sombras, hacemos las cejas. Ahora vamos a empezar a tomar un tono gris y hacer bien el marcado de la cuenca hasta que nos dé una forma. Después limpiamos para que se vea más preciso. Y vamos a delinear. Ahora sí, pasamos con el gris nuevamente y terminamos la forma del ojo. Ponemos pestañas postizas y listo. Vamos a aplicar el corrector y el contorno muy marcado. Y vamos a sellar las ojeras, la frente y el mentón. Vamos a empezar tomando un tono café. Y marcamos un contorno muy, muy fuerte en los pómulos y en la frente y en la barbilla. Ahora vamos a coger algo negro que tengan. Yo voy a estar utilizando esta rueda que es la FX by BYS. Y voy a estar tomando con un pincel muy delgado el tono negro para hacer los bordes como si fueran pelitos. Primero vamos a empezar con la nariz y vamos a hacer pelitos hacia arriba. Y marcamos una línea en el pómulo. Y empezamos a sacar cabellitos desde toda la raíz. Y empezamos a hacer como si fueran pelitos en este contorno. Ahora vamos a tomar algo blanco. Yo estaré utilizando este delineador porque ya no quiero gastar mi corrector. Vamos a hacer lo mismo, pelitos, pero con el blanco. Me está gustando mucho. Ahora vamos a hacer una combinación de lo blanco y lo negro para hacer un tono más grisáceo y seguir haciendo los pelitos. Y ahora vamos a poner también pelitos de color gris o blanco en la nariz. Vamos a hidratar los labios con cualquier cosa que ustedes quieran. Yo voy a estar utilizando este EOS. Y vamos a maquillar los labios. Haremos un delineado con el negro. Y empezamos a difuminarlo hacia adentro. Quitamos el exceso de la parte de adentro. Y hemos terminado con el maquillaje. Como toque final, si quieres te puedes hacer los rasguños del lobo. Ahora, si ustedes quieren, se pueden peinar recogiéndose así el cabello. O lo pueden dejar suelto. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me encantó grabártelo. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales. También tengo Twitter, KatGC37. Y si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.